Nuestro primer invitado de esta noche es el presidente de SCUBI, es Fermín Pérez, que tiene muchas cosas que contarnos porque este fin de semana la protectora SCUBI ha celebrado la jornada de puertas abiertas. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, SCUBI con su protectora, santuario, refugio de animales, este fin de semana, el sábado, creo que recordar, jornada de puertas abiertas. ¿Qué tal ha estado? Pues ha estado estupendo. La verdad es que ha habido un montonazo de gente, bastante, yo calculo que habría por lo menos unas 200 personas por allí. Y bueno, la verdad es que muy bien, una mañana muy agradable, un poco estresante porque había gente en todos los sitios y era un poco, teníamos que tener un poco de control porque claro, no puedes dejar que niños metan la mano en las perreras y cosas de este tipo para prevenir, no nos caigan nada, pero bueno, para prevenir. Pero sí que ha estado muy bien, ha estado realmente espectacular. La última vez que hablamos usted y yo, estuvimos comentando que era como una especie casi de parque zoológico, ¿no? De ver tantos animales ahí juntos. Y que se pueden tocar, pues mira, sí, nosotros tenemos realmente, yo calculo unas 20 especies diferentes de animales, o sea, perros, gatos, huronis, conejos, un mapache, que a la gente te hace mucha gracia lo del mapache, caballos, burros, gansos, patos, gallinas, y bueno, y las ovejas, las cabras y todos ellos. Cuando te acercas, se acerca la tía, que las acaricies y a la gente... ¿El animal más exótico que hay ahora mismo en...? Yo creo que el mapache. ¿El mapache? Yo creo que el mapache. El mapache es el animal más exótico, teníamos tres, dos, fallecieron ya, de viejos, y nos queda una, que la tenemos allí con los gatos viviendo, tan alegre y tan feliz, y es lo más exótico. ¿Qué comentaban? Porque muchas veces cuando hablamos de ver animales, todos pensamos en los niños, ¿no? ¿Qué es lo que comentaban cuando vieron todos los animales allí? Bueno, los niños la gozaron, la gozaron, la gozaron porque, claro, no es lo mismo ver los animales desde lejos, que aquí que llegas, les tocas, además los caballos eran muy graciosos, porque había tanta gente que llegó un momento en que se asustaron, echaron a correr, pues imagínate, 30 caballos al galope, con las ovejas detrás, con las cabras detrás, y los niños estaban con la boca abierta, ¿no? O sea, realmente, realmente, los críos lo gozaron mucho, y las madres también, y los padres también. Ahora mismo, los animales que hay en Scooby, por ejemplo, ¿todos que están allí se pueden adoptar? ¿A qué persona puede adoptar? No, los animales de granja, muchos de ellos están allí depositados por una incautación judicial. Entonces, muchos de ellos están esperando a que salga al juicio, claro que llevamos tres años ya, o cuatro años esperando a que salga al juicio, pero esos animales no se pueden adoptar. Fundamentalmente, nosotros lo que damos en la adopción son perros, gatos, y hurones. Pues, o sea, cerdos, no damos en la adopción, porque también tenemos cerdos, es una cosa muy curiosa, porque cuando la gente ha dicho, les he dicho, ¿tú has visto alguna vez un cerdo tan grande como este? No, nadie, nunca, nunca. Y además hay cosas muy curiosas, porque nosotros tenemos un verdadero problema con nuestros cerdos, porque ya son viejos. Y claro, Javier, no hay veterinario que sepa de enfermedades de cerdos viejos, porque no hay ninguno que llegue a viejo. Con lo cual tenemos, con algunos días tenemos problemas. Entonces, cuando se lo explica a esa gente, le explica de dónde se han recogido, que alguno de ellos estaba por Medina, caminando para arriba, para abajo, y lo cogió la policía municipal de Medina de Campo, pues la gente alucina, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, la policía local se encuentra por la calle, vamos a suponer, un cerdo, ¿no? Y ha pasado. Y ha pasado. Y de repente, ¿os llaman vosotros? Sí, sí, sí. O nos llama, o le sube ese pequeño, o nos llama y lo recogemos, o le sube allí. ¿Y vosotros hay un convenio con el ayuntamiento para recoger este tipo de animales? Sí, nosotros recogemos todos los animales. En principio, el convenio es para recoger perros abandonados, pero se recoge todo tipo de animales. Hablamos de... En algún jardín, pues la pata salvaje, que ha puesto huevos, nacen los patitos y, claro, no queremos patitos. Y los hemos recogido y allí siguen. Hombre, y me imagino que si alguien a nivel personal o particular avisa a Scooby, luego sea presente que haces el cargo de unos gastos, ¿no? Sí, sí. Lo que está claro es que si tú eres un particular que tienes tu animal, tienes que ser responsable de tu animal. Entonces, esos animales generan unos gastos, por lo lógico, es que se abonen una cantidad que normalmente el sude es entre... Normalmente hablamos de perros o gatos. Los gatos son 50 euros, los perros son 75, 100, depende del tamaño del animal. Los perros más pequeños, 50. Claro, es que nosotros tenemos que recoger el perro, tenemos que vacunarlo, tenemos que parasitarlo. Y, hombre, yo también estoy un poquito harto, yo y todos los que estamos allí, de que, bueno, como esto de que somos protestores de animales, pues todo lo tienes que hacer de forma gratuita. Bueno, pues yo mi tiempo lo doy de forma gratuita. Pero hay gente que está trabajando y, claro, a esa gente hay que pagar un sueldo. Y esto tiene una serie de gastos. Entonces, muchos gastos. Porque cuando la gente va allí y lo ve, es cuando la gente alucina en colores. Pues dice, bueno, vamos a ver, ¿y cómo alimentas a todo esto? Y yo, pues ya lo digo yo. Cuando yo me quejo muchas veces, pues todo el mundo va y dice, es que esto cuesta un dineral. Y yo, pues ya lo estoy diciendo yo, que cuesta un dineral alimentar 52 caballos, 10 burros, 400 perros, 20 gatos, 15 gallinas, 60 gansos, etc, etc, etc. Estamos hablando de que se acercan casi a los mil animales. Entre pintos y frotas, sí. Y todos los días hay que darles de comer y sueldo. Y todos los días hay que limpiarlos. Y las vacunas cuando correspondan, ¿no? Las vacunas. Sí, sí, las vacunas. Todos los animales. Nosotros tenemos que tener nuestros propios veterinarios. Por ejemplo, el veterinario de cerdos es específico para los cerdos. El veterinario de caballos es específico para caballos. El de ovejas es específico para ovejas. Porque además tenemos que ahora, bueno, no sé si cambiará la legislación, porque este tipo de santuarios a lo mejor lo sacan de lo que es la normalidad. O sea, ahora mismo cualquier granjero que tenga sus ovejas necesita su veterinario para ovejas. O su veterinario para hacer los cerdos. Tienes que vacunar, los tienes que... Pero claro, nosotros, aquí en Scooby, por ejemplo, estamos considerados categoría 4 en ovejas. Somos la categoría más alta. ¿Por qué? Porque nunca damos enfermedades. Porque nuestros animales son casi siempre las mismas, no varían, entonces nunca damos enfermedades. Y eso, para nosotros, nosotros consideramos que no es necesario. Porque nuestros animales no van a ir a matadero. No es lo mismo que el animal que va a ir a matadero, que tiene que hacer una trazabilidad de la carne, pero nuestros animales de graja, el día que estén enfermos, pues les pondremos una inyección, se morirán, se incinerarán, y aquí pasa y después lo irán. Lo que uno no llega a entender mucho, 52 caballos, ¿y van a estar siempre en la protectora? ¿No se pueden, no le puede alguien adoptar, o entre comillas comprar, algún aficionado, que tenemos aquí mucha gente... En principio, hasta que el juez no nos dé permiso, no. Nos tiene que dar permiso al juez. ¿Los 52? Pues de los 52 hay 48 en ese plan. Hay tres o cuatro que ya son viejitos, y luego hay cuatro o cinco que son muy viejitos, que esos son los que la gente de por aquí, del contorno, te llama y te dice, mira, es que no quiero sacrificarlo, pero claro, yo ya no quiero para nada, y si tenemos posibilidad, se lo recogemos, y si no tenemos posibilidad, no lo recogemos. Bueno, pero entre dos caballos, seguramente, que habrá mucha gente de la zona, que le podía adoptar, o comprar, o algo, ¿no? De momento ya te digo, que la cosa está complicada. Vamos a ver imágenes que tenemos, que nos ha facilitado, el presidente de Scooby, de lo que es prácticamente, pues el refugio. Una parte, una parte pequeña de lo que es el refugio. Esta zona, esa zona es la zona más baja, y ahí, bueno, pues ahí al fondo podemos ver, probablemente, caballos, ovejas, es toda la zona de granja, y por ahí estaba la gente paseando, corriendo, los críos llegaban a los burros, subimos a algunos críos, en alguno de los burros, para que se diera un paseo. ¿Hay una laguna ahí, una piscina? Sí, es una, es nuestra laguna para los patos y los gasos, que como no criamos, ahora mismo estamos en proceso, está en proceso de, están poniendo los huevos, y se los quitamos, esas son las perreras, parte de las perreras, la parte de abajo de las perreras, aquí tenemos casi 400 perros. Casi 400 perros, que están todos ahí, pues esperando que alguien les quiera adoptar, ¿no? Pues sí, 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 Javier, y la verdad es que adoptamos muchos perros, muchos, muchos perros, pero muchos perros fuera de España, y es una pena, es una pena, porque yo, que soy el que me toca hacer los transportes muchas veces, pues la verdad es que al final acabas hartos ya de tanto transporte, pero no hay otra forma de hacerlo. Sí, me comentabas un día que prácticamente, casi todas las semanas, salís fuera de España, ¿no? Pues mira, normalmente cada, mínimo cada 15 días, mínimo cada 15 días, y muchas veces, cada menos, cada semana. Y lo que es una lástima que los perros que están aquí en Medina, por ejemplo, y se tengan que marchar fuera de España, con lo fácil que sería, pues por toda nuestra comunidad, ¿no? Para vosotros y para toda la gente. Sí, pero el problema es que en España producimos muchos animales abandonados, entonces no somos capaces de absorber todo lo que producimos, y por eso nos tenemos, tenemos que exportar perros fuera de España, porque hay demasiados. ¿Qué tipo de perros? Ya me encantaría a mí no tener que salir. ¿Qué tipo de perros son los que más o menos suelen demandar la gente fuera de España? ¿Los que los demás? Pues mira, nosotros somos muy conocidos por el tema del galgo, por el tema del galgo, exportamos muchos galgos, pero también estamos exportando muchos perros de cualquier tipo, muchos mestizos, además los mestizos suelen ser mucho más agradecidos que los perros de raza, porque los perros de raza, y si me está escuchando algún criador, lo siento, pero normalmente se les cría para la belleza, con lo cual muchos de ellos, o algunos de ellos tienen problemas congénitos, además comienza a ver muy bien dónde se compra un perro de raza, y ahora estamos exportando mucho gato también, mucho gato para la zona de Bélgica y Holanda, muchísimos gatos, o sea, hemos encontrado una voluntaria en Bélgica, que cubre toda la zona de Bélgica y Holanda, y como nuestros gatos son maravillosamente adorables, pues, pues, realmente, prácticamente no tenemos una protectora, pero porque ella los coloca a todos. Lo que es increíble, ¿no?, que, por ejemplo, el nombre de Medina del Campo suene en Holanda, en Bélgica, en Alemania, ¿no?, suene Medina del Campo porque está aquí ubicada la protectora, ¿verdad? Bueno, y tú date cuenta, Javier, que lo hemos dicho muchas veces, nosotros tenemos un programa de voluntariado internacional, donde aquí viene gente, bueno, Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, bueno, este fin de semana pasada hemos tenido gente de Francia, hemos tenido gente de Holanda, ahora mismo nosotros tenemos tres voluntarios, tres voluntarios permanentes, cuando decimos permanentes es que hacen un periodo de voluntarios de más de seis meses, holandesas, son tres chicas holandesas, y una chica inglesa que lleva ya dos años con nosotros, hace poco se fue una chica noruega que estuvo seis meses con nosotros, y un chico holandés que encontraron el amor en Scooby, vivieron cada uno por separado, y al final se juntaron aquí, el chico holandés ha estado aquí dos años, tranquilamente, dos años, me acuerdo que salíamos en las primeras ferias medievales que había, la fe era renacentista, me hacía mucha gracia, porque como era rubio y tenía la melena por aquí, se parecía el príncipe, el de las galletas príncipe, y la sacábamos disfrazado con los galgos, y ha estado dos años, y realmente sí, así es, Scooby tiene asociaciones, no que pertenecan a Scooby, pero que están asociadas, en ocho o diez países del mundo, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Italia, Eslovenia, nos están llamando desde Chequia, estamos recibiendo mensajes desde Grecia, gente que quiere adoptar para nosotros desde Turquía, que no les mandamos a Turquía, porque nosotros ahí nos fiamos mucho de lo que pueda pasar con ellos, por si acaso, desde Moscú, nos han mandado mensajes, las redes sociales. Lo que pasa es que me imagino que el transporte a Moscú, pues... Eso se hace todo por avión, de hacerse se haría por avión. Sí, pero creo que tienen que carecer mucho la adopción. ¿Y a Estados Unidos? Pues también. ¿700 euros? Sí, sí, sí. ¿Y la gente los adopta? Estamos colocando en el orden unos 50 perros en Estados Unidos al año. O sea, el transporte desde España a Estados Unidos es lo que es el perro de la asociación, unos 700 euros. Vienen a salir más o menos unos 700 euros, sí. Porque yo me acuerdo cuando empezamos, que yo llevé unos cuantos, era mucho más barato, pero es que ahora se ha subido a unos precios tremendos. El refugio que tenemos, la protectora de Medina, si lo comparamos con otras a nivel nacional, ¿es de grande, de tamaño, es más grande esta de Medina? Yo creo que sí. En tamaño, probablemente sea de los más grandes de España. No sería capaz de comparar, pero probablemente sea de los más grandes de España. ¿Y los terrenos donde está ubicado? ¿De quiénes son? Pues mira, una parte es de Scooby, otra parte es que mi familia nos lo ha prestado. Bueno, algo se tiene que enchufar, y así es. Una parte es de Scooby, Scooby, otra parte nos lo han prestado. y ahí están. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Vamos a ver, entre unas cosas y otras, 35.000 metros cuadrados, 35 hectáreas. 35 hectáreas. Yo siempre digo a la gente, para que calcule un poco, 35 campos de fútbol, más o menos, para que se hagan una idea de lo grande que puede ser ahora mismo lo que es la protectora. ¿Y eso hay que cuidarlo, mantenerlo? ¿Cuántas personas hayan trabajando? Pues ahora mismo hay nueve personas trabajando. Más luego voluntarios que vienen. En total nos juntaremos unos 12 personas. Bueno, no todos los días 12 personas, pero vamos, casi, casi. ¿Los días de más actividad, que son los días de diario o los fines de semana? Pues depende de para qué. Depende de para qué. Para recogida, bueno, para recogida da igual cualquier día. Para visitas suele ser más el fin de semana, el sábado sobre todo, porque el domingo no lo reservamos para nosotros. No recibimos gente, porque aquello sí no es una locura. Y sí que vamos, sí que hay gente, pues se ha de comer a los animales, pero está cerrado. Y luego, pues para otro tipo de cosas, los días de diario, recogidas, cuando tienes que llevar algún perro, especialmente al veterinario, cosas de estas, suelen ser más durante los días de diario. Pero vamos, hay mucho trabajo siempre. Siempre. Uno tiene un poco la sensación que está como de moda, ¿no? Ahora mismo el adoptar. Vemos a muchísima gente con el tema de los perros, las mascotas, en fin, vemos que hemos llevado una temporada, pero sobre todo está como de moda. La familia tiene ahora mismo una mascota, ¿no? Está muy de moda adoptar. Bueno, está bien que esté de moda. Me parece bien que esté de moda. Sí, sí, sí es cierto. Nosotros, de hecho, el año pasado terminamos con 230 y pico adopciones. En España, nos gustaría que fueran más y preferimos que sean adopciones y no compras. Sí que es cierto que cada vez la gente está más concienciada. Y, bueno, el político que me vea, es cierto que cada vez el bienestar animal vende más a nivel político, señores políticos. Así que, piénsenlo ustedes. Pues, el sábado hubo jornada de puertas abiertas. Un éxito. Más de 200 personas acudieron hasta la protectora Scooby. Yo siempre digo, es como si fuese un zoo. La gente tiene que ir, bueno, pues a ver los animales, estar con ellos en contacto. ¿Vais a hacerlo más a menudo las puertas abiertas? Pues sí. Sí, si lo haremos más a menudo, tenemos que reunirnos para ver cuándo. Pero yo calculo que al mes que viene haremos otra. Más que nada, porque además, es mejor que haya menos gente. Porque, porque las cosas se ven mejor, se interactúan mejor con los animales. Yo estoy menos estresado, porque yo estaba muy estresado, sobre todo, pues eso, pensando, bueno, sabes, es que tener bajo control 200 personas, tú les dices, mira, detrás de un caballo nunca te pongas. Nuestros caballos no dan coces. Pero nunca sabes, son animales, con lo cual nunca sabes cómo van a reaccionar. Y entonces, yo prefiero que hacerlo más a menudo y que haya menos gente. Así que probablemente al mes que viene hagamos otra. Pero vamos, ya os informaremos. Los animales se estresan con tanta gente, pues estarán acostumbrados a estar solos y tranquilos, de repente ven 200 personas así revoloteando, ¿no? Sí, sí, se estresa. Con los tais, ¿no? Sí, se estresa, sí. Y es más, se estresa, los perros se estresan mucho, pueden incluso ponerse agresivos entre ellos, pero los caballos, por ejemplo, estaban encantaditos. O sea, yo alucinaba con animales que son un poco tímidos y veías cómo se acercaban a los niños, además se quedaba muy curioso, porque se acercaban a los niños. ¿Y eso? Pues no lo sé. ¿Por el tamaño? Supongo que por el tamaño, no lo sé, pero vamos, alguna yegua que tenemos un poco esquiva, no sé si era por curiosidad, porque hubieran vestidos, no sabría decirte, pero me resultó muy curioso. ¿Qué tal se porta con vosotros la gente de Medina? ¿Se porta bien? ¿Les ayuda? ¿Se ha hecho una mano? ¿Se facilita la labor? Yo creo, mira, yo no me va a... Hace tiempo que deje de ser políticamente correcto. Creo que no se valora lo que se tiene. Creo que Medina no se nos trata como se nos debería de tratar. Y creo que mucha gente habla de Scooby sin saber lo que tiene ahí arriba, ni el trabajo que se hace, ni nada de nada de nada. Y creo que mucha gente... Me resulta tremendamente curioso, bueno, a mí me da la pena, el hecho de que, por ejemplo, la jornada de Puertas Abiertas sí que había gente de Medina, pero la mayoría de la gente era de fuera. La mayoría de la gente era de fuera. Y la gente de Medina lo tiene aquí y no lo ve, no va a verlo. Bueno, pero son normales, porque tenemos el Castillo de la Mota, por ejemplo, y la gente no va, ¿no? O sea, eso te iba a decir que es que... Pero bueno, pues yo creo que ya es hora de que en Medina empecemos a hacer Medina y que los medineses empecemos a valorar lo que tenemos aquí. Porque si no valoramos nosotros lo que tenemos aquí, difícilmente nos van a valorar los de fuera. O sea que... La gente que me está escuchando, si está de acuerdo, está de acuerdo, y si no está de acuerdo, pues bueno, pues mira, están amigos. ¿Cuándo se creó Scooby? ¿Lo recuerdas? ¿En qué época? ¿Qué año? Hace casi 30 años ya. Casi 30 años. Sí, es que muchos años ya. Y ya te digo, es una pena porque he estado creciendo y hay mucha gente. Yo, la gente que sube a Scooby, todo el mundo te dice lo mismo. O sea, es que ni nos imaginábamos que había esto aquí. Me he visto las imágenes hace un instante, de verdad, tanto la dimensión que tiene como todos los animales. O sea, ya 30 años casi que tiene Scooby y que de entonces seráis cuatro locos. Sí, porque no sé Amelia, Ángeles Velasco y yo. Éramos los tres que estábamos en aquella época. Sí, porque es verdad que ahora mismo todo el mundo, como comentamos, parece que está de moda las mascotas, pero entonces cuidar los animales era una aventura, ¿no? Y aquello comenzó y fíjate lo que era. Para mí, fíjate, si te digo la verdad, para mí era un tipo muy feliz aquel. Yo disfrutaba mucho de los animales. Ahora me tengo que dedicar mucho a los rollos burocráticos y es mucho más desagradable. Pero bueno, cada época de la vida tiene sus cosas, pero yo me acuerdo en aquella época yo disfrutaba con los perros, a mí no se me veía la vida, no teníamos ni agua corriente, yo tiraba el cubo, el cubo al pozo con una cuerda, lo sacábamos a pulso, claro, éramos mucho más jóvenes en aquella época para dar de beber a los perros. Y aquello pasamos a esto. Empezaste con pocos perros, ¿no? Sí, yo cuando empecé teníamos 16 perros, una cosa así. Sí, yo ponía el dinero para todo. Pues, Fermín, muchísimas gracias por venir a contarnos un poco toda la historia de... Oye, ¿por qué es protectora, refugio, santuario, escubi? ¿Por qué tiene esos tantos apelativos? Bueno, esto es una cuestión del mundo animalista. Santuario se refiere fundamentalmente cuando tienes animales de granja. Entonces, animales de granja, como son caballos, burros, ovejas, cabras, cerdos, pertenecen a santuario. Y lo que es protectora, refugio, es por el tema de perros y gatos, fundamentalmente. Pues, ¿qué va a durar? ¿30 años más todavía? ¿Pensáis que va a durar 30 años escubi o no? ¿O esto lo ves con un futuro corto? No, yo me imagino que para nuestra desgracia esto va a ir un futuro y eso, pero he dicho, o sea, es que cada año aumentamos, por ejemplo, en perros y gatos aumentamos la tasa de recogida, pero también tengo que decir una cosa, o sea, nosotros recogemos ahora mismo todos los perros de Zamora, de Salamanca y de Palencia, capital y provincia. Han estado a vernos gente de la Diputación de León, o sea, de la Diputación de Valladolid nos están pidiendo que por favor nos presentemos nosotros, o sea, bueno, pues que no lo hacemos tan mal, vamos, te quiero decir. Creo que había un convenio, no sé si habrá terminado o no con la Federación Española de Galgos también. Hace tiempo que no estamos en contacto con la Federación Española de Galgos. Pero sí que hubo un convenio, ¿verdad? Sí, 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 hubo, sí, en la Federación de Castellano-Nersa. Pues, Fermín, muchísimas gracias y cuando tengamos más noticias lo contaremos porque siempre es bueno, ¿no?, divulgar por lo menos lo que hacéis un grupo de gente que estamos hablando de una protectora Scooby que empezó hace 30 años y que ya, pues tiene, está en todo el mundo, todo el mundo Medina del Campo. Así es. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros.